y ahora ovm radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones porque escucharán palabra música testimonios entrevista y mucho más y mucho más este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día sean todos bienvenidos a este tu programa compartiendo la visión y ahora queda con ustedes la conductora de este programa bienvenidos a compartiendo la visión hoy tenemos dos invitados más adelante estará la pastora marilín ribera aquí en los estudios de ovm radio pero ahora nuestro primer invitado está vía skype desde argentina él es el salmista mao de oro bienvenido cómo estás gracias un placer estar con ustedes un honor para mí poder compartir este tiempo muchísimas bendiciones gracias mao como comenzaste en la música bueno fue un proceso de hace aproximadamente ya cuatro años donde empecé a darle vida a las canciones que escribía desde muy pequeño a muy temprana edad dentro de mi testimonio de vida siempre tuve el sueño de cantar o ser un médico y escribía canciones pero luego de conocer al señor en esa etapa de mi vida cuando empiezo mi nueva vida empiezo a escribir canciones para el señor que pudiesen reconocerlo a él y hablar de lo que había hecho en mi vida los cambios que hizo en mi corazón y todas aquellas obras de transformación que pudo hacer en mi vida y las plasme en la música mencionas mao de tu nueva vida hay un antes y hay un ahora cómo puedes explicar para entender más la transición que hubo en tu vida desde antes de conocer a cristo y ahora que caminas con cristo claro que sí sí hay un pasado doloroso que sufrí desde desde que estaba en el vientre de mi madre yo fui abandonado por mi padre regalado por mi padre rechazado por mi madre entregado a mi abuelita desde muy temprana edad a los al año y medio y luego crecí en una finca lejos de mi ciudad natal en colombia yo soy colombiano en bogotá y soy trasladado a otra región y ahí empiezo a crecer bajo ciertas circunstancias de mucha escasez económica y en medio de eso junto a eso abuso sexual maltrato físico emocional empiezo a sufrir de depresiones que me llevan a desear suicidarme y muchas veces lo intenté ocho veces para quitarme la vida porque empecé a sentir que mi vida no tenía sentido y buscaba ese papá y esa mamá pero era imposible encontrarlos aunque crecí con el afecto de mi abuelita y ciertos seres queridos alrededor el abuso sexual el maltrato y todo aquello que me fue llevando a esas escenas de dolor que se convirtieron en depresiones en mi vida el deseo de suicidarme fue mi escape cuando a los 12 años yo escapo de mi casa huyendo porque no tenía salida enfrenté la vida a mi manera siendo un menor de 12 años y ahí es donde entro a la etapa de explotación laboral explotación sexual comercial hasta llegar al travestismo y ganarme la vida en discotecas haciendo show cantando y como lo hacía bien pues de esa manera pude resolver para sobrevivir sin embargo en medio de situaciones peligrosas y mucha vulnerabilidad al peligro de estar alrededor de las drogas de la violencia de la explotación sexual comercial llega a una etapa de mi vida donde huyo de ese lugar a punto de la muerte que estuve en medio de una situación huyo a la ciudad de cartagena colombia donde conozco al señor jesucristo y tengo un encuentro personal con él y ahí empieza una nueva vida en un hogar infantil de colombia del bienestar familiar colombiano como ellos te recibieron mau viniendo de esas situaciones tan difíciles has pasado bastantes cosas en tu vida como ellos te recibieron como fue ese proceso a llegar a la hora el mau de hoy con cristo dentro si fue algo que dios mismo había planeado desde antes cuando yo llego a cartagena en esas situaciones precarias donde estaba vulnerable a todas estas estas problemáticas de explotación sexual de abandono y llego en esa situación la policía de infancia adolescencia es la que me lleva a este hogar internado del bienestar familiar en colombia donde atienden a los niños que pues están en abandono y están en esta situación y allí empieza una etapa de tratamiento psicológico terapias por las depresiones que estaba sufriendo y situaciones que me llevaron a poder estar en estado de crisis emocionales que llegó en la misma condición que 65 niños que habían ahí internado y en esa etapa de dos meses aproximadamente a pesar de estas intervenciones mi vida pues no tiene ningún cambio interior ni mi corazón seguía dolido y seguía lleno de resentimiento de soledad de tristeza de abandono todas aquellas cosas que me acompañaban al querer escapar de donde estaba al huir de los sufrimientos que recibía de los golpes que estaba recibiendo y empezar esta etapa hizo que sucediera algo sobrenatural y dios le habla de manera audible en al pastor que en aquel momento llevó la palabra de fe de esperanza de cambio a mi vida de conocer al señor porque haber crecido en una finca pues no tenía la menor idea de conocer de ninguna religión de la palabra de la biblia y llegar ahí y cuando dios le da la oportunidad en este lugar privado pues en donde la palabra no es permitida donde solamente son los conocimientos psicológicos él llega y toca las puertas de aquel lugar y de una manera sobrenatural le permiten que pueda entrar y compartir el mensaje de salvación y esta tarde bien recuerdo en esa reunión de todos los niños quien fue más tocado por el poder de dios fui yo porque al conocer de jesús del amor de jesús de lo que él puede hacer en nuestras vidas inmediatamente tomé la decisión de recibirle y en ese preciso momento le entregué mi corazón y bajo el llanto y bajo una experiencia espiritual que tuve en ese momento de un encuentro personal con jesús una visión que tuve le entregué mi corazón al señor y a partir de ahí empecé a estudiar mi colegio y dije yo quiero ser médico yo quiero ser un psicólogo quiero cantar y al salir de esta fundación me fui a vivir a la pequeña iglesia de aquel pastón en donde empecé una formación como ministro y allí empecé a cantarle al señor al alabanzas y allí empezó mi ministerio profético le damos gracias a dios que bueno que papito dios vino a tu vida en ese momento y hoy puedes tener una nueva identidad en cristo jesús te felicito porque hoy en día en ministras alabas a nuestro padre a través de esas bellas canciones amén si ha sido un privilegio para mí el poder servir a dios y durante estos nueve años ya de conversión donde dios me ha permitido por su gracia llegar a muchos corazones y ver tantas vidas restauradas también así como dios lo hizo conmigo recibido de gracia lo que por gracias estoy compartiendo y para mí es siempre un privilegio el poder servir a dios a través de mi humilde música y de lo que dios me ha dado y del ministerio al cual me llamó desde el momento que le acepté vamos a ir al primer tema sin fronteras cuéntanos cómo este tema llega a tu vida y por qué si sin fronteras es un tema que se me permitió escribir un proceso de mi vida doloroso de mucha necesidad porque luego de haber conocido al señor pues no tenía familia no tenía recursos no tenía ciertas formas para sostenerme y sobrevivir y estaba en una habitación en esa habitación me encontraba a adorando a dios y orando en medio de un ayuno en particular porque necesitaba ver una respuesta del señor a lo que él me había llamado y había muchos jóvenes que me seguían tenía el llamado del liderazgo de los jóvenes los jóvenes que estaban en estas situaciones en la calle en la droga siempre me seguía porque veían una esperanza a través de mí veían una salida y estando encerrado orando por ellos y orando con mí para que el señor pues abrir una puerta de poder ayudarlos y de poder cambiar mi condición económica yo recuerdo que estaba en el ayuno de rodillas y empiezo a escuchar en mi oído como dios suena esa melodía que inician en mi canción sin fronteras y escucho esa melodía muy profunda y el espíritu de dios empieza a hablarme literalmente esa letra y de ahí nació la oración que realmente sin frontera es una oración que yo hago a dios al principio y luego empiezo a escuchar el señor me dice yo soy quien rompo cadena yo soy quien cruzo fronteras y abrió 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 mis ojos espirituales desde muy pequeño tengo el don de la visión dado por gracia y empiezo a ver las banderas empiezo a ver multitudes de personas cantando esa canción conmigo veo personas que no conocía en un altar un escenario tocando los instrumentos y yo estaba cantando esta canción una experiencia muy hermosa porque es una canción que escribo directamente por la revelación del espíritu santo y cuando la escribo empiezo a recibir de que es una canción y queda estructurada y luego de dos años es que viene a tomar forma y luego de cuatro años es que puedo grabarla ovm radio En tu presencia es que yo vivo Oh Salvador tú eres mi camino Oh gran Señor en ti confío En ti encontré mi destino Y cuando al acercarme se me quita el frío El fuego de tu espíritu Cuando estás conmigo Se rompen cadenas Un río desciende Su gloria es tan grande En este lugar No existen barreras Se cruzan fronteras A un Dios soberano Vamos a adorar Vamos a adorar Tu presencia es que yo vivo Oh Salvador tú eres mi camino Oh gran Señor en ti confío En ti encontré mi destino Y cuando al acercarme se me quita el frío El fuego de tu espíritu Cuando estás conmigo Se rompen cadenas Un río desciende Su gloria es tan grande En este lugar No existen barreras Se cruzan fronteras A un Dios soberano Y cuando al acercarme se me quita el frío El fuego de tu espíritu Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo No existen barreras, se cruzan fronteras, a un Dios soberano, vamos a adorar. Se rompen cadenas, su río desciende, su gloria es tan grande en este lugar. No existen barreras, se cruzan fronteras, a un Dios soberano, vamos a adorar. Vamos a adorar. Vamos a adorar. Cuando vas a escribir un tema, ¿enseguida viene la revelación de Dios? ¿O cómo es que en ese momento que sientes la necesidad de plasmar algunas palabras en un papel, cómo es ese desarrollo que se convierte en un cántico, una connotación musical? Normalmente siempre que voy a escribir soy inspirado por el Espíritu Santo, no escribo por escribir cada canción que está dentro de mi producción. Yo soy evidencia que habla de mi testimonio de vida. Siempre, cada canción, todas las he escrito durante un tiempo y siempre las he escrito durante un tiempo que he estado viviendo un proceso en el que Dios me está enseñando, me está tratando en algún área de mi vida. Y de allí saco una enseñanza, cada palabra es muy sincera, cada expresión viene directamente desde mi corazón y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero normalmente cuando me siento escribir, tengo como 100 canciones escritas de cada proceso que he vivido. Cuando escribo, la escribo porque el Espíritu de Dios me la está revelando. La puedo escuchar a mi oído o ver en visión esta letra o recibo en mi corazón, de acuerdo al proceso que estoy viviendo, sobre esta canción. Y la plasmo en una canción y luego juntamente con mi pianista vamos y sacamos la armonía de la canción y le damos forma para que sea un tema como tal. Mau, ¿tú puedes regalarnos un testimonio de alguna persona que ha escuchado uno de los temas y ha venido ante ti para darte el testimonio del cambio de vida? Por supuesto, tengo muchísimos testimonios, pero me encanta recordar uno en particular, sobre todo en esta temporada que estoy en Argentina. Dios me ha traído por su amor y su gracia, el de una niña en particular, una niña que dentro de un servicio de congregación había más de 500 personas. Yo empiezo a ministrar dirigido por el Señor y levantamos la adoración a través de Sin Frontera. Y yo empiezo a cantar este tema, la niña tiene una enfermedad particular en los pulmones y a ella le costaba respirar, tenía problemas de asma, de muy pequeña. Y empezamos a cantar esta canción y ella sin poder evitarlo empieza a cantar el coro de esta canción. Se rompen cadenas, un río desciende, su gloria es muy grande en este lugar. Cuando ella empieza a repetir este coro, ella empieza a sentir su respiración libre y el cosquilleo de la presencia del Espíritu Santo, como ella lo menciona, en sus pulmones empieza a recibir esa sanidad. Los diagnósticos y los documentos que tenía esta niña por el médico, de que tenía un problema en sus pulmones, de respiración también, luego que le hacen los exámenes y luego que ella se va a su casa, le vuelven a hacer exámenes y trae diagnósticos nuevamente y el testimonio es veraz. Y se puede conocer que hay una sanidad, el médico se sorprende el por qué sus pulmones ya están saludables. Luego de que me hacen saber este testimonio en privado, me comentan, me cuentan esta escena de Dios en su vida, realmente a mí me impacta porque veo que realmente fue Dios el que me permitió escribir este tema para glorificarlo a él y para ver los milagros manifestados en aquellos que juntamente entonan esta canción, la llevan a su ministerio, a su iglesia, o en medio de una presentación, un concierto, una administración, ellos pueden entonarla juntamente a una sola voz para adorarlos. Gloria a Dios, Mau. De tantos testimonios que he escuchado, el tuyo me ha impactado bastante y estoy bien feliz con nuestro Padre Celestial por lo que está haciendo en tu vida, lo que ha dejado en ese pasado, lo que está haciendo hoy y lo que está proyectando ahora para tu futuro, porque eres muy joven y tienes un mundo por delante para seguir tocando personas a través del mundo entero, yendo a diferentes naciones, declarando, testificando que Dios puede cambiar nuestra identidad, quitar esa identidad del pasado y darnos una totalmente nueva, renovada, fortalecida por su gracia, por su favor. Tremendo. Así es. Así es, hermoso, y glorificamos al Señor por eso. Yo realmente siempre vivo agradecido, lleno del amor de Dios. Cuando nunca conocí ese amor y que esperaba tanto, ese amor de Dios, Él me llenó de ese amor para poder compartir con todos aquellos que he visto en el camino durante este trayecto, restaurarse a través de mi vida y de lo poco que Dios puede hacer a través del don que me ha dado. Y para mí siempre va a ser un alto privilegio el poder compartir mi testimonio con libertad, con sanidad, con esa frescura que Dios ha traído a mi corazón, porque Él ha sanado durante todo este tiempo todo mi pasado y ha hecho de mí, como dice la Escritura, todas las cosas nuevas. Mau, es un privilegio tenerte aquí en este programa, en este espacio, por abrir tu corazón de tal manera que de verdad que va a ser un impacto para toda persona que ve este programa. Ahora me lleva al próximo tema, que es el tema que por título tiene Adonai. Háblanos de este tema. Sí, Adonai es la canción principal del álbum de 12 canciones. Está en plataformas y en mi canal de YouTube. Es una canción que decidí escribirla en una etapa donde no tenía la esperanza de grabar mi CD, de grabar mi producción. No tenía los recursos, no tenía los medios, estaba en mucha necesidad, dependiente de Dios y vivía por fe. Y Dios me conecta con las personas correctas, quienes me adoptaron como su hijo, no solamente como ministro dentro del ministerio en el cual servimos juntos, conectados en el ministerio, sino como su hijo, y deciden apoyarme para grabar mi producción musical, la cual hice profesionalmente durante todo el año que trabajé con ella. Y decidí escribir esta canción cuando el Señor me inspiró. Agradecido por el ministerio que se llama Guerreros de Adonai y también por lo que había hecho durante toda mi vida y haber llegado a este tiempo, haber llegado hasta esta etapa donde Él me concede uno de los anhelos de mi corazón y que también hacía parte de mi llamado, el poder cantar para Él, adorarlo. Cuando escribo Adonai, pues decido y elijo en el Señor, en acuerdo con mi productor, vamos a hacer el videoclip oficial con una breve historia de lo que yo he vivido, de lo que he pasado y hasta donde llegué al punto de ser adoptados por ellos y empezar ese nuevo tiempo que me abrió camino a las naciones. Porque fue una canción con el videoclip que habla brevemente de un pedacito de mi testimonio y que me abrió las puertas a las naciones que he visitado y de allí nace Adonai, de esa historia de vida. En una cruz venciste por amor, por amor, sangre por mí diste, derramó, derramó. Con majestad cubriste mi corazón, mi corazón, mi corazón, adonai me diste tu valor, tu valor. En tu nombre puedo, mi destino claro, ve, todo miedo Él quitó, con su abrazo fuerte y fiel. Soy guerrero del Señor, fui su sueño, obra de Él. Nombre nuevo me diste con tu voz, con tu voz. Nueva vida prometiste, salvador, 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 en tu nombre puedo, mi destino claro, ve, todo miedo Él quitó, con su abrazo fuerte y fiel. Soy guerrero del Señor, fui su sueño, obra de Él. Con tu amor me llenaste, con tu luz me guiaste, con tu voz me formaste una y otra vez. Con tu amor me llenaste, con tu luz me guiaste, con tu voz me formaste una y otra vez. Con tu amor me llenaste, con tu luz me guiaste, con tu voz me formaste una y otra vez. Con tu amor me llenaste, con tu luz me guiaste, con tu voz me formaste una y otra vez. En tu nombre puedo, mi destino. claro todo miedo Él quitó con su abrazo fuerte y soy guerrero del Señor fui su sueldo obra de en tu nombre puedo mi destino claro todo miedo Él quitó con su abrazo fuerte y soy guerrero del Señor y su sueldo obra de en una cruz venciste por amor por amor háblanos del material discográfico cómo nace Yo Soy Evidencia Yo Soy Evidencia nace como lo había dicho un poco antes de todo mi testimonio de vida es la recopilación de doce canciones que decido reunir dirigido por Dios y en acuerdo con mi productor y músicos reunir esas doce canciones para hacerla de una forma versátil dentro del álbum en diferentes géneros para transmitir ese mensaje de lo que yo había vivido de mis procesos de formación de toda la transformación que Dios ha hecho conmigo y decido elegir esos doce temas para que hagan parte de esta producción y poder seguir transmitiendo el mensaje con clara evidencia de que Dios lo cambia todo de cada título y cada letra de estas canciones hablan de mi vida son una expresión de lo que he pasado son una expresión de lo que es una oración de lo que en los momentos que viví difíciles las plasmé como un tema y decidí reunirlos en ese tema y se afirmó como tal y se dio Yo Soy Evidencia y la palabra Yo Soy Evidencia fue una revelación que recibí en un sueño donde Dios me dice tú serás la evidencia en las naciones de lo que yo puedo hacer con los jóvenes y los niños que han pasado por donde tú has pasado literalmente así me habla Dios a mi corazón y a mi oído cuando yo me despierto yo escribo la palabra Evidencia y yo empiezo a decir pero esto es un libro o es un es un es un álbum musical y él me dice vas a escribir el libro de todo tu testimonio de vida y vas a escribir vas a ponerle este título a tu álbum musical cuando Dios me dice esto en el momento de que se gesta todo el proyecto musical decido este es el nombre que va y yo habla del gran yo soy yo soy yo seré siempre me decía el Señor y yo lo hice en ti así que habla del Señor y habla de la evidencia que soy yo así se denota en mi proyecto musical Mau siendo joven llevas un ministerio adelante bastante grande ¿cómo lo describes? bueno lo describo en amor humildad y fe son los tres pilares fundamentales que me han sostenido y que me mantienen firme durante este tiempo y que me han sostenido aprendí del Señor de donde vengo de donde Él me ha sacado de donde me ha levantado de lo vil y menospreciado como dice la escritura de lo pequeño de aquello que no calificaba para la vida para el mundo y que estaba dentro de las estadísticas de ser uno más de los jóvenes suicidas y que no tenía futuro Dios me saca de ahí y yo a eso le llamo nunca olvidar de donde Dios me ha levantado y uno de los pilares que me sostiene es la humildad no olvidar de donde Dios me ha sacado sin importar a donde y que tan alto me esté llevando el amor porque nunca lo pude experimentar y cuando lo conozco voy de borde a mi corazón para brindar a los demás y es lo que me mueve a hacer lo que hago realmente sirvo al Señor por amor sirvo al Señor por compasión a ponerme en el lugar de aquellos que sufrieron como yo que están pasando situaciones peores o similares y el amor es una de las bases fundamentales porque llenó mi corazón llenó mis vacíos y es la que me ha enseñado es la base más importante que me ha enseñado a amar y a perdonar a todo a todo aquel pasado y a todas aquellas personas que fueron mis agresores en algún momento y la fe porque en medio de todo lo que viví y en medio de la nada en medio de la escasez en medio de las crisis y en medio de no tener nada absolutamente nada le creí al Señor cada palabra que hablaba a mi oído cada palabra que profetizaba sobre mí cada palabra que yo escribía en la pared de mi cuartico en papeles y la ponía en la pared cada profecía le creí al Señor de una manera loca por decirlo de alguna forma de una manera desenfrenada y se convirtió en la fe inquebrantable que hoy me ha traído a su ministro Mau caminas en el Espíritu caminas con el Espíritu Santo porque ahí es a donde no dolemos es algo que me reveló el Señor hace poco que caminamos en el Espíritu no dolemos pero si caminamos en la carne pues la carne obviamente tiene su propio lenguaje pero esa carne se mengua cuando caminamos en el Espíritu de la mano del Espíritu Santo de Dios así es es un honor para mí realmente poder servir al Señor y ser guiado por el Espíritu de Dios yo realmente digo tengo un privilegio como muchas personas lo tienen pues sé que no soy el único a quien Dios puede dirigir de esta manera pero cuando le permitimos en mi caso personal que Él sea el que dirija nuestra vida en todo y para todo vamos a ser conducidos de manera correcta y seguro vamos a ser enseñados como dice la Escritura vamos a lograr llegar hasta donde Él desea que lleguemos para dejar en alto su nombre otro de tus temas los sanas todo háblanos de este en particular me encanta mucho los sanas todo está en un ritmo tropipo colombiano muy colombiano y bueno lo escribí precisamente cuando sentía una herida en mi corazón que no se cerraba y era el deseo de conocer a mi padre biológico que aún conociendo al Señor tenía esa necesidad de recibir un abrazo de saber que estuviese vivo de saber quién era y empecé una búsqueda por muchos medios por muchas formas pero no no pude lograr nada y estando en un cuarto llorando realmente sentado en la cama donde estaba empiezo a escuchar la voz de Dios y me dice yo soy tu padre yo soy tu todo yo soy tu mejor amigo yo sano toda esa herida y yo empiezo a ver cómo mi corazón literalmente empieza a cerrar esa herida y yo empiezo como a ver ver cómo mi corazón empieza se empieza a sanar y wow yo descubro en ese momento que Dios está sanando mi corazón porque esa herida no se había sanado y es cuando recibo la revelación de que mi padre aún estaba vivo que aunque no sabía dónde estaba para mí fue eficiente escuchar a Dios decirme hoy se completa la sanidad en tu corazón y en ese momento en ese preciso momento recibo tanta paz y empiezo a escribir esta letra tú lo sanas todo y ahí es donde inicia esa oración reconociendo de que él lo fue todo él lo es todo y él se encargó de sanar mi corazón y que si él está conmigo aunque me falte todo va a ser suficiente él es mi padre celestial y allí escribí la letra Mau les puede regalar un mensaje de exhortación a todos los jóvenes que se conectan en este programa bien cada joven cada adolescente cada corazón que está viviendo en esta vida en este mundo bajo todas las circunstancias que muchas veces nos golpean yo vengo de parte del señor a decirte que Dios tiene un propósito un diseño divino contigo que tu vida no es una casualidad ni un accidente sino un propósito una diocidencia no naciste por casualidad en Dios no hay casualidades no hay accidentes no hay planes del hombre que superen los planes de Dios y tú eres un propósito de Dios quizás lo que estés pasando y cómo te estés sintiendo cualquier situación la que estés enfrentando simplemente hace parte de un plan divino de Dios del cual Dios sacará un testimonio una inspiración y serás un referente para otros hoy te invito de parte del señor para que no desmayes en medio de cualquier situación que estés viviendo porque Dios te ama tal cual eres Dios conoce tu corazón y sabe que lo que estás pasando es pasajero no vivirás todo el tiempo en ese estado en el que estás Dios conoce y le importa lo que tú estás sintiendo pero creo que es el tiempo de tomar la decisión de aceptar y reconocer que Dios puede ayudarte en medio de tu situación Dios lo puede hacer Dios lo hizo con mi vida Dios lo va a hacer con tu vida no solamente soy un predicador de ese mensaje sino un testimonio vivo con mi propia vida con mi estilo de vida de que hay un Dios real que puede hacerlo una vez más gracias Mau eres un gran testimonio del reino de nuestro Padre Celestial y eres un gran ejemplo como joven como líder y como salmista gracias yo quisiera que ahora nos compartieras a donde podemos adquirir información sobre tu ministerio en música muchas gracias el honor es mío de verdad un privilegio cada vez que tengo esta oportunidad de poder compartir con pocos o con miles de lo que Dios ha hecho en mi vida siempre será mi mensaje y lo haré con todo el corazón mi música la pueden encontrar en las plataformas digitales todas las plataformas digitales disponibles ahí van a encontrar esta producción y estoy trabajando una nueva producción pero en este momento pueden adquirir Yo Soy Evidencia para que sea bendecido en sus carros en sus casas puedan llevar este mensaje y puedan vivir conmigo la evidencia de lo que Dios puede hacer sé que milagros suceden a través de que comparten estas canciones este mensaje y por todas mis redes sociales Mau de Oro Music y en mi canal de YouTube oficial Mau de Oro Music ahí voy a estar para servir y ahí está de lo que Dios me ha dado para poder bendecirles Gracias Mau gracias a todos ustedes por acompañarnos y seguimos con mucho más de compartiendo la visión con nuestra próxima invitada especial la pastora Marilín Rivera se encuentra en los estudios Se abre nuestra sala con nuestra bella invitada la pastora Marilín Rivera ella es presidente de la Asociación de Pastores de Miami Bienvenida pastora Gracias es un honor estar aquí Para mí es una tremenda alegría vamos a hablar de muchas cosas interesantes pero quiero comenzar en el lugar pastora madre hija hija presidente de una asociación inmensa aquí en nuestro estado de la Florida en el sector de Miami ¿Cómo balanceas tantas cosas de parte de Dios en tu vida? yo diría con dos palabras Espíritu Santo si él hace la hora porque a veces de verdad que si tengo muchas cosas pero toda la mañana le digo Señor te necesito y tú sabes que me recuerda cosas que tenía que hacer cuando a veces se me olvida antes de acostarme tienes que hacer esto y ahí lo hago y todo también dándole todo a él mi voluntad es de él y entonces él es de verdad que me dirige no quiero sonar muy espiritual pero te estoy diciendo la verdad sin él sería un caos es que es nuestra realidad ¿verdad pastora? sí porque son cargos sumamente importantes son liderazgos donde otras personas dependen de usted pastora porque usted es la líder la guía que Dios ha levantado en estos tiempos para hacer grandes cosas amén lo recibo me estás recordando más cosas qué bueno porque este es tu tiempo quisiéramos conocer un poco más de su ministerio y de su esposo también que yo sé que juntos trabajan la obra muy lindo son los dos lo he visto numerosas veces por las plataformas de social media así que es interesante todo lo que hacen mira tenemos dos hijos Daniel y David ellos son 17 y 20 años tienen y son apasionados por Dios por la iglesia el chiquito David me dice mam no puedo esperar que venga esta noche para el servicio eso me trae mucha alegría eso me deja saber que estamos haciendo algo bien que los jóvenes quieren vivir en la iglesia llegan temprano antes que nosotros ellos abren ellos ponen todo en su lugar y nosotros nos vamos y ellos cierran entonces están felices y eso es una pasión que de verdad que estamos feliz con eso eso es mis hijos mi esposo que te diría es tremendo líder es un ejemplo en la casa mejor pastor en la casa que la iglesia no puedo hablar mucho de lo que hace porque se enojan las personas mira todas las tardes como a las 6 él me pone la cama como si fuera un hotel y me pone un dulce en la almohada me hace eso todos los días él arregla la cama en la mañana también él no le gusta que yo la haga si él va al baño yo la hago y viene y se pone a jugar como que no puedo creer que lo hiciste ese es mi trabajo y cosas así me ayudan mucho en muchas cosas y en todo lo que yo hago él me apoya cuando me eligieron presidente yo le pregunté a él tú quieres que de verdad yo haga esto si no yo no lo tomo porque para mí era bien importante que estuviéramos en la misma página y él me dijo que sí y él me ha apoyado cada segundo hago muchas cosas y a veces yo me lo llevo arrastrado porque él tiene una personalidad diferente a mí él es más bien pasivo que me gusta y lo necesito bien pasivo casi no habla entonces cuando yo estoy bien alterada él no me dice nada la mamá me pone un brazo en mi hombro y ya yo sé que tengo que bajar y tranquilizarme entonces es como mi ayuda para que yo me calme para que pueda pensar es bien es muy bueno para mí tienen un buen balance entre los dos y eso es muy importante ahora deben de hacer una conferencia para educar a los hombres para cómo tratar a sus esposas mira cuando yo era el día de los enamorados y yo quise tú sabes traerle honra a él y hablar se enojaron las mujeres porque los esposos no lo hacían y se enojaron los hombres porque ahora lo tenían que hacer eso fue increíble esa reunión que tremendo ahora cuántos años llevan liderando en la iglesia y en qué momento ustedes tienen ese encuentro con el Señor vamos a ir un poquito yo sé que hay mucho que hablar que conversar pero hablar un poquito de los comienzos mira quiero primero decir feliz aniversario a mi esposo porque este año cumplimos 25 años y me ha sorprendido con algo un sueño que yo tenía íbamos de viaje a un lugar que es bien chévere esa parte mira te voy a explicar cuando estábamos en la iglesia siempre nos decían ustedes iban a ser pastores pero yo decía no yo no lo aceptaba entonces pero siempre trabajaba con pastores nos tocaba cuando era niña en la iglesia tenía un segundo piso y yo era la que les servía a los pastores y ellos ellos oraban por mí y declaraban cosas y yo nunca los recibía porque yo pensaba no eso está muy lejos de mi vida y todo mira pero entonces cuando el papá de él decidió retirarse por su enfermedad él habló con nosotros y nos dijo nos pidió que tomáramos la iglesia y yo le dije a mi esposo no por favor te suplico nosotros hemos hecho todos los trabajos ahora es el tiempo de nosotros descansar por lo menos dos años y después volver al ministerio y hacer todo otra vez pero vamos a descansar y mi esposo no, no quiso me dijo yo necesito hacer esto para mi papá yo necesito y yo no lo podía creer entonces yo me sometí y dije ok él me dijo la condición y le dijo al papá va a ser por dos años y buscan un pastor y nosotros nos seguimos hasta el día de hoy estamos buscando esos pastores hemos estado ya en 15 años como pastores y al principio fue bien difícil fue bien difícil y él se deprimió mi esposo y eso es otro testimonio que yo no sabía y dejaría que lo contara pero yo no sabía que él estaba deprimido estaba hasta pensando cómo quitarse la vida yo no sabía y pero hubo un cambio oímos un pastor de Colombia hablar que el Espíritu Santo puede ser nuestro amigo y entonces eso eso cambió nuestra mente porque de pequeño nosotros conocíamos el Espíritu Santo lejos la tercera persona de la Trinidad y Dios era un Dios bien con mucho juicio nos creamos así que si nosotros no orábamos por una razón antes de acostarnos porque hacía mucho frío no nos podíamos arrodillar podía sonar la trompeta y nos quedábamos entonces fuimos a Colombia y tuvimos ese encuentro con el Espíritu Santo y nuestra vida cambió cambió totalmente él también escuchó la palabra la voz de Dios por primera vez cuando le dijo al Espíritu Santo puedo decir en mi iglesia que tú eres mi mejor amigo y el Espíritu Santo le dijo sí lo puedes hacer cuando él anunció eso en la iglesia todo el mundo cayó en llanto al suelo nuestro ministerio cambió totalmente ya no era nuestra fuerza ya no era con nuestro propio tú sabes entendimiento esfuerzo sino que el Espíritu Santo ahí al frente y empezaron la gente yo me recuerdo cuando comenzamos yo tocaba la batería y mi esposo el piano y entonces nosotros no podíamos ministrar porque estábamos tocando ministrando y el Espíritu Santo empezaba a tocar la gente se caían solos sanidades de cáncer de todo el Espíritu Santo transformó nuestra vida nuestro ministerio fue algo impactante tremendo me encanta todo lo que acabas de compartir y que interesante que importante es caminar y no es sonar muy como no sé espiritual pero realmente es caminar con el Espíritu Santo de Dios porque hay algo que me mostró el Señor en estos días ahí en ese lugar no dolemos como dolemos en la carne y ahí podemos encontrarnos con el Señor y poder seguir esa ardua tarea que Él nos da en diferentes diría yo sectores de nuestra vida porque ahora te encuentras como presidente de la Asociación de Pastores de Miami eso es algo que a mí me impacta muchísimo y a la vez me siento muy feliz que Dios te haya dado este o esta plataforma para marcar la diferencia especialmente en la política si en el gobierno trabajamos muy fuerte el año que viene va a ser nuestro décimo aniversario de ir al Capitolio y llevar buses enteros de pastores líderes jóvenes y ahí cabaldeamos y pasamos leyes quitamos leyes que nos conviene a la iglesia o valores bíblicos eso es lo que hacemos y de verdad que al principio fue bien difícil no nos abrían las puertas decían no nos mezcla la iglesia no se mezcla con la política pero se dieron cuenta que cuando no nos infiltramos o hacemos presencia con nuestra autoridad en Cristo entonces perdemos poder y mira ahora yo estoy involucrada en hasta ministerios que ayudan a los pastores para correr para correr como alcalde como gobernador como representante comisionado y de verdad que imagínate nosotros entrar a todos esos lugares es algo que podemos un impacto grande que podemos tener en nuestra nación en nuestra comunidad pastora que importante es que todos los pastores se involucren mira la oración es poderosa es fuerte pero la Biblia habla que la fe sin obra es muerta entonces tenemos que orar con fe que va a cambiar esto pero si no hacemos algo al respecto tú sabes como que estamos un poquito cojos tenemos que llegar a donde está la autoridad donde están los que hablan para nuestra nación y la iglesia tiene tanta autoridad y tanto poder que a veces no nos damos cuenta y en este tiempo que yo he estado trabajando ha sido tan impactante poder llegar a la Casa Blanca poder llevar pastores a la Casa Blanca poder ir a la mansión de nuestro gobernador son cosas que son proféticas cuando caminamos el viernes pasado a la Casa Blanca comenzamos a declarar que todo lo que pise la planta de nuestros pies será de nosotros y declaramos que ahí va a estar el Espíritu Santo guiando con sabiduría no es tanto que podemos hacer bueno yo estoy de lo más entusiasmada me encanta todo lo que estás haciendo y que bueno que puedes traer a muchas personas que también marcan la diferencia en las vidas de tantas personas voy a hacer uno con los medios si tú quieres venir conmigo yo te llevo porque voy a llevar y no lo puedo publicar mucho porque esto tengo que hacerlo pero anyway quiero que vayas conmigo y cuando yo haga eso ya vamos yo voy yo soy la primera voy a estar ahí a tu lado me encanta ¿qué has visto en estos últimos años en referencia a la evolución de los pastores con las congregaciones ¿qué puedes decirnos? ¿qué crecimiento ha habido? ¿qué expansión ha hecho Dios al respecto? estoy emocionada porque ahora en la asociación nosotros por ejemplo nosotros compramos un templo un edificio nuevo felicidades gracias y después el pastor Frank también después el pastor Edwin también hay como una ola de bendición y yo creo que es porque hemos invertido tanto en la unidad de los pastores no se trata de una isla de nosotros solos se trata de buscar a los demás y cuando buscamos a los demás mira hay prosperidad en todas las partes en todas las partes estamos viendo en la asociación ahora un grupo de pastores jóvenes que se está levantando y eso ha sido grande para mí me llamó una universidad cristiana y me dijo tenemos becas para pastores jóvenes para que no se rindan y todo va a ser pago enseguida empecé a llamar sí pastora sí pastora y ya tienen eso Dios se está moviendo en cosas nuevas entonces yo estoy estoy bien emocionada porque yo siempre pienso y sé que no se trata de mí o sea se trata del reino de Dios y cómo lo podemos expandir y yo veo en la asociación que está está pasando eso hay hay pastos verdes que están echando flores hay frutos y eso me apasiona aún más y queremos felicitar a todos los pastores tanto a usted pastora como a todos los pastores que ahora han adquirido esas propiedades porque eso le da la oportunidad para mayor crecimiento y mayor expansión de la palabra que importante es eso pastora puedo decir algo y también para los pastores que nos están mirando que están ahora sufriendo con permisos de lugares o que no tienen miren nosotros pasamos por mucho también mucho tiempo todos los pastores que tienen ahora su edificio hemos pasado por mucho no te rindas no te rindas si tú eres un miembro que estás en una iglesia mira dale ese apoyo a tu pastor y dale fe porque hay pastores que ya han pasado por eso y ahora estamos viviendo los frutos y ustedes también lo van a ver porque no hay excepción de personas Dios tiene cosas grandes para cada pastor y cada iglesia yo estoy de acuerdo con todo eso porque que importante en el sentido de que los pastores pueden ayudar más a la sociedad a las personas que van a sus congregaciones pero también expandir fuera evangelizar hacer grandes cosas la asociación de pastores como es que ayuda en el sentido de que cuando todos se reúnen van más allá de lo que es sus propias congregaciones en la reunión yo trato de que cada pastor sea ministrado sea ministrado en su área emocional espiritual y entonces aparte de eso tenemos ministerios que vienen y nos ayudan por ejemplo el año pasado en noviembre se hizo un proyecto de saturar a Miami y le dimos cajas pero muchas cajas a todos los pastores que se apuntaron con un mapa de su lugar de su área y todo alrededor cuántas casas cuántos apartamentos había le dimos películas le dimos tratados le dimos bolsas para que ellos llenen esas bolsas y fueran a la calle a predicar a ganar almas todo eso gratis entonces estamos ayudando mucho en eso evangelización y dándole los recursos a los pastores para que crezcan en miembros y en personas para tocar vidas y cambiar destinos pastora que nos dicen de los países nuestros que están pasando tantas necesidades por opresiones de parte de gobiernos como nosotros como unión del cuerpo de Cristo estamos impartiendo también esas naciones si primero yo creo que debemos de orar no debemos de cesar de orar por todos esos hermanos nuestros que están sufriendo y también tenemos muchos que están ayudando con contenedores y cosas o si quieren saber más información nosotros las tenemos y también tuvimos una reunión con el vicepresidente que vino y nos dijo que ellos también están trabajando y ayudando a Venezuela a todos estos países y yo creo que juntos podemos hacer algo podemos hacer más porque tenemos una voz pero también accionamos claro porque estamos en unos tiempos que sabemos todos que no son fáciles y el enemigo se ha levantado ferozmente no tan solo en nuestra área pero a través del mundo entero está afectando muchas personas pero nosotros como guerreros del reino estamos también levantados y estamos accionando importante todo lo que acabas de compartir y que la audiencia escuche estas palabras que ustedes están marcando una gran diferencia y que están trabajando para que las vidas se salven pero también se nutran de un bien tú eres tan linda eres tan bella igual igual que linda que lo que pido te lo quiero decir yo lo recibo y gracias por lo que tú haces ser una voz de verdad que me siento tan feliz que tengas todo lo que estás haciendo porque muchas veces nosotros Dios da diferentes dones ¿verdad que sí? sí y le doy gracias a Dios por el don que tú tienes porque a lo mejor a veces ni te das cuenta cómo va a correr todo lo que tú estás haciendo y no solamente para ahora sino para después para el futuro especialmente en esta sociedad que estamos viviendo llena de jóvenes que esto es lo que miran eso estás tocando no solamente ahora el presente sino también el futuro y estoy tan agradecida por eso sigue adelante es un honor y le doy gracias a Dios porque sin él ¿verdad? no podemos hacer lo que hacemos ahora quería preguntarte ay 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 ¿cuál ha sido tu mayor reto en este o esta etapa como presidente de la asociación? mira voy a abrir mi corazón el más reto a veces soy yo misma porque yo me he sorprendido como los los hombres han abierto su corazón a mí y me reciben y me apoyan pero a veces yo tú sabes a veces nosotros miramos al espejo y decimos estoy corta en esto me falta esto y para ser franca a veces tengo que yo lidiar conmigo misma y quiero animar a las personas que que miren que en Dios no hay límites no hay límites tú puedes hacer si Dios te lo puso en el corazón y déjame decirte que a veces si yo digo así si nosotros soñamos con algo que es posible es de nosotros pero si nosotros soñamos con algo que es difícil de alcanzar y es imposible eso te lo puso Dios en el corazón y te va a dar los recursos y te va a dar todo lo que tú necesites yo soy testigo de eso y ayudarnos unos a otros porque yo te levanto a ti tú me levantas a mí exacto y quiero saludar a una amiga en común María Pastor si mi amiga que está ahí por atrás mi amiga hoy la quiero contratar hoy como como mi como mi no asistente porque tú eres igual que yo pero no sé ella hace todo tan perfecto y tan ella es excelente y todo lo hace de corazón y queremos honrarla en ese espacio si ella está ahí detrás de cámara ella me va a ayudar él me dice no tengo más entrevistas para ti yo de verdad yo no sabía que estábamos ahora trabajando en eso que bueno me alegro muchísimo aquí tienes una casa gracias para cuando quieras venir ya tú sabes nada más que Elaine voy para allá tengo algo que comentar que bueno esto ha sido súper chévere súper chévere acogedor me siento bien que bueno yo estoy más que feliz la verdad ahora que consejo le puedes dar a las personas que son pastores tienen sus iglesias pero todavía en realidad no se han unido a lo que es la asociación de pastores ¿qué les puede decir? ¿qué esperan? ¿qué es lo que se están perdiendo? este mes tuvimos a un pastor de Puerto Rico Rey Matos y nos habló tuvimos dos secciones con almuerzo gratis regalamos libros de él regalamos pasajes de Aerolínea regalamos vacaciones a mí ¿qué más? todo pastor debe de llegar pero no solamente por lo material sino también por las amistades que estamos formando eso me agrada tanto yo cuando termino la reunión nadie sabe pero me pongo una más mirada y veo las personas cómo se juntan y cómo se conocen por primera vez un amigo mío vino y le dije ¿cómo te gustó? y dice hice tantos amigos yo dije me llenó el corazón de alegría yo dije eso es lo que necesitamos y quiero también animar a los pastores que le den espacio a sus mujeres a sus esposas a las pastoras porque nosotros tenemos mucho que ofrecer y podemos complementar también en sus iglesias y también quiero animar yo quiero animar a todo el mundo pero también quiero animar a los pastores y las pastoras que vengan estamos teniendo un tiempo muy bueno y todos lo hacemos de verdad para que ellos sean edificados nada para nosotros yo estoy bien clara nuestra visión y nuestra visión es dar y dar y servir y qué importante es como coger a estos jóvenes que tienen tantos problemas tantas necesidades cómo podemos ayudar cómo podemos extender esa mano amiga proveerle información para que ellos se ubiquen porque hace poco tuve una situación que me tocó mi corazón demasiado una muchacha bajo los efectos de la droga en la calle y yo decía wow yo tengo que buscarle un lugar para ubicar esta persona no puedo dejar que esta persona siga como como está cómo la asociación de pastores está alcanzando vidas de este índole mira tenemos muchos ministerios que están con nosotros asociados y tenemos trabajamos con His House que es para los niños huérfanos tenemos muchos branches diferentes departamentos diferentes departamentos y ministerios que ayudan a todo eso si bien tenemos abogados de inmigración todo eso vienen los pastores se hacen miembros y ahí hacemos asesoría de música de lo que necesiten no ahora no hay excusa para estar solo o pasando mucho mucho trabajo en cosas la asociación ha hecho todo esto tenemos grupos de oración por comunidades en otras semanas del mes para si tú necesitas oración llegues tenemos muchas cosas que estamos haciendo y por eso le estamos abriendo nuestro corazón vengan háganse en parte y le queremos ayudar de corazón si porque tenemos herramientas hay respuestas a preguntas no tienen que vivir esa vida así desolada sentirse solo porque eso es un plan del enemigo exacto y nosotras estamos derribando ese plan del enemigo tienes que volver hay muchas cosas que hablar hay mucha información que impartir para educar a nuestra comunidad y el mundo estero porque esta emisora se conecta a través del mundo super tenemos que hacer esto marcar la diferencia marcar la diferencia yo quisiera ahora abrir este espacio para que tengas la oportunidad de decir lo que está en tu corazón yo sé que hay muchas cosas y hemos estado hablando detrás de cámara pero que quisieras decirle a la audiencia en este momento si mira quiero decirle que no se sientan solo yo sé que a veces uno con tantos problemas las noticias te lleva a un lugar de desesperación pero nosotros tenemos a Dios y tenemos al Espíritu Santo solamente mira tenemos que decir Dios solamente pronunciar esas palabritas Jesús Espíritu Santo ayúdame Él está siempre ahí y Él pelea la batalla Él nunca ha perdido Él lo sigue haciendo y lo hará por ti no estás solo amén ahora cómo podemos contactarte cómo podemos conocer más del ministerio pastora que ustedes están llevando adelante y ayudando a la comunidad pueden buscar en Google asociación de ministros hispanos del sur de la Florida y ahí está toda nuestra nuestra página todo cómo hacerse miembro las reuniones de oración donde pueden asistir el programa qué va a pasar el mes que viene todo está ahí asociación de ministros hispanos del sur de la Florida y también sobre la iglesia que ustedes obviamente ahí comparten el evangelio y todas esas cosas tan lindas estamos en North Miami pero si usted está en otro lugar mira tú me puedes escribir ahí en la asociación de ministros y yo te busco una iglesia porque tenemos una lista hermosa de pastores hermosos por todo tenemos hasta Boynton Beach tenemos hasta Naples vienen pastores de Naples manejan tres horas para estar a la reunión del mes entonces tenemos muchas iglesias pero si estás en North Miami no tienes iglesia nosotros somos la puerta la puerta Life Center y es todo bilingüe todo, todo, todo en inglés y en español la puerta Life Center pastora ¿qué mensaje le puedes dar a las mujeres hoy en día? a las mujeres vuelvo y repito en Dios no hay límite no hay límite si tú te sientes que no puedes mirar yo te digo si tú puedes si tú puedes cuando te miras al espejo mira la imagen de Dios porque Él te creó a su imagen y si Él todo lo puede Él y te ha dado a ti un llamado una visión un sentir Él te va a dar también los recursos y te dice yo estoy contigo tú lo vas a poder hacer se puede ¿qué me dices de la reelección? bueno mira todo ay, ay, ay que yo puedo correr este año noviembre ¿verdad? y puedo ser presidente dos años más y después ya no puedo más porque la constitución dice que después de dos términos ya tú culminas entonces estoy orando los de la junta me han pedido lo estoy considerando pero sí sé que después de dos años más si yo salgo entonces ya yo tomaré un descaso porque ya van ya van 10 años que estoy en la junta de la asociación entonces ya después de dos años quisiera sentarme en la asamblea y ahí trabajar porque no me gusta no trabajar trabajar pero sentada y dejar hay tantos pastores que pueden hacer lo que tienen tantos talentos y yo quiero verlos a ellos ejercer vamos a ver lo que Dios quiere yo hablo mucho con las manos me tienes que dar una clasecita para hacer como está así bueno esto tiene que ver mucho con las cámaras no me tienes que enseñar hay veces quiero saltar pero no puedo me tienes que enseñar como toda presidencia queremos lograr cosas ¿cuál es el logro principal? muy buena pregunta tú sabes que el logo principal dejar dejar un legado pero no un legado mío sino un legado de Jesús que que cuando ya yo no esté digan wow en ese tiempo de verdad que Dios se glorificó eso eso esa es mi pasión que no sea que de mí ni se recuerde en mi nombre eso no es que diga nos recordamos las cosas grandes que hizo Dios en ese tiempo eso es lo que yo quiero wow que linda eso es lo que me apasiona que tremendo me encanta esa respuesta y la verdad que es algo tan genuino tan de adentro y la verdad que es un orgullo santo un orgullo sano de que seas la presidenta de esta asociación porque es un logro también para todos nosotras las mujeres es como que has abierto brecha abierto puertas para poder lograr alturas en ciertos niveles de liderazgo como te sientes cuando tú lo dices yo digo de verdad wow si eso es así mira feliz y que yo anime que esto no sea en balde que no lo haga por tener un título sino que anime a muchas personas a creer que si pueden que si yo no sé ni como estoy aquí de verdad es el espíritu santo dio su soberanía porque recuérdate es una asociación que tiene 55 años una asociación de pastores que cuando yo comencé hace como 16 años atrás no había mujeres yo era como una o dos tres mujeres de las que asistía y decían tome la mano al pastor que está a su lado y vamos a orar nadie me pedía la mano y mis lágrimas bajaban porque mi esposo trabajaba y no llegaba tú sabes no era no era pastor full time el tiempo completo y mis lágrimas me bajaban y yo decía fíjate yo decía esto un día va a cambiar y sin saber lo que estaba diciendo decía yo quiero que vengan más pastoras yo quiero que y tú sabes que si tú estás en un lugar que tú no estás feliz por algo no desquejas no te lamenten si lo vas a hacer hazlo con propósito de decir yo voy a hacer un cambio esto lo voy a mejorar y que donde quiera que nosotros caminemos ahí sea la voluntad de Dios y un cielo abierto esa es mi mentalidad gracias por dejar la luz de Cristo brillar que es la que nos guía a todos nosotros gracias yo quisiera ahora que cierres el programa que tal si como tú digas tú eres la jefa quiero que regreses pronto la verdad que ha sido un tiempo muy lindo gracias estuviéramos aquí mucho tiempo más pero hay que dejar un poquito para otro día claro no después se aburren no quiero que se aburran amén vamos a hacer una buena team oh my god me encanta bueno pues tú cierras el programa y como tú quieres que yo lo cierre diciendo algunas últimas palabras de lo que hemos hablado en este espacio para animar seguir animando porque hay una energía muy especial que es rabia de tu persona y yo sé que viene de tu espíritu de vida con el espíritu santo y es algo que bueno como me dijiste ahorita como me quedo tan tranquilita a veces me es un poquito imposible pero bueno lo hago por el bien de la cámara no yo y perdóname si me voy mucho las manos mi papá es cubano eso explica un poquito y mi mamá puertorriqueña yo nací en los ángeles pero me tengo que acostumbrar a no usar las manos tanto tú me vas a enseñar yo voy a tomar una clasecita de ella pero tú sabes que eso es parte de nosotros los cubanos si no podemos hablar sin mover las manos vale que no movemos los pies a la misma vez mira gracias por la oportunidad de verdad estoy feliz de haber venido hoy y yo antes de yo creo que he animado mucho lo que quiero es bendecir y quiero que yo le pido al Señor que te bendiga que su rostro sonría sobre ti que todo lo que tú toques prospere que te sorprenda cada día Él es muy bueno muy maravilloso te da nueva misericordia que tú puedas ver aun en las cosas pequeñas lo bueno que Él es y lo grande que Él es eso es bien importante amén gracias pastora te bendecimos amén le damos gracias a Dios por tu vida gracias que linda eres gracias gracias por esa energía contagiosa y gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima edición de Compartiendo la Visión este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ylen Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión www.ovomradio.com www.ovomradio.com